Y aunque no me hace como tú y yo, chiquitita, no hay feo Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver cómo te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada ¡Oy, nada más, chiquitita! ¡Solo mi conca, el ingeniero, el sonido! ¡Muchas gracias, viejo! ¡Muchas gracias, viejo! Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mi aunque es en silencio ¡Y arriba, Sinaloa! ¡Oye, no, pariente! ¡Échale! Al encargo más, Juan José, está un monitor Por favor, gracias Nace un amor tan bonito Descenderon nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se mata Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mi aunque es en silencio ¡Gracias! ¡Gracias!